Hola Este libro yo eligió Yo soy Neske, Neske Becks Y yo soy escritora de Bélgica Pero vivo en Mallorca Y yo trabajo en Amsterdam Yo trabajo en Amsterdam Y escribo aquí Y en Bélgica también Yo trabajo Pero estoy ahora escribiendo un ensayo De la obra de Toni Morrison Y estoy muy feliz Que me han enviado este libro Porque este libro No estaba No podía comprarlo por años Porque solo había en segunda mano Y ahora es posible de comprarlo Desde dezembro Es muy, muy, muy Trágico Pero también Yo aprendo mucho De leer Los historias en el libro Y es un... No sé cómo decir Pero It gives like a broad overview Of the story of black people In the United States Pero también Estos dos otros Yo quiero mostrarte Porque también Estos dos otros De Toni Morrison Para mí Están muy importantes Y yo sé Y yo sé Este es holandés Yo sé que en España Es posible de comprarlo El nombre en España Es El origen De los otros Gracias Y este yo no sé Que es también en castellano Pero seguro que sí Y suerte Gracias Nos hablamos Quizás O quizás Nos veremos un día Cuando yo voy a traducir mi obra En castellano O catalán Adiós